También la violencia sigue en Michoacán, donde otra vez el padre de Aguililla, Gilberto Vergara, lanza un llamado de auxilio y denuncia que pese a las mesas de diálogo realizadas desde julio entre el gobierno federal y los pobladores, quienes han exigido que los militares se enfrenten o detengan a los criminales, continúan abandonados. Yo creo que sí es bueno que si el gobierno federal hace su recuento de las obras de Aguililla, también nosotros hagamos recuento de todo lo que se les dijo y que parece que es oídos sordos, porque lo que necesitamos sigue en el aire los programas sociales. Pues sí, ayudan para lo que fueron hechos, más no para parar esta ola de violencias que vivimos en el Estado. No hay denuncias, no porque aquí ya perdimos esa confiabilidad para decir yo denuncio ni derechos humanos, porque aquí ¿quién llega? Aquí no llega nadie. Una de las calamidades nuestras es que nos han aislado tanto que incluso ni la justicia nos alcanza.